I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic a couple of days, I'm going to blend this up, it's impossible, i'm going to be gonna change this I don't like this, I don't like this one first what I'm going to say is this mask of Rebecca Mendiola, I don't like this I lost it, I was avons it in this video, I don't like, I forgot I put on it, I lost it this one I forgot because it's a lot of length, but it's a lot of volume, so I said, combinadas, use it Alargamiento la de color negro Y volumen esta amarillita Pero no chicas perdí la otra entonces ya Se la voy a regalar a mi mamá chicas Yo todas las mascaras se las regalo a mi mamá Todas, todas, todas yo se las regalo a ella Se la voy a dar a ella, a ella no le importa Chicas y sus pestañas se ven larguísimas Curvas, a ella no le importa y a nada más se pone Y ya así, ella no es mucho De maquillarse así no Entonces dije no a ella si le va a gustar Bueno voy a sacar este de Armand Dupré El 5 en 1, me gustó muchísimo También como si las toma todas chicas Pero, pero mancha terrible Mancha horrible Horrible mancha Ya, o sea ya tengo muchas ahí más Que me gustan mucho más las de Arabella Y tengo bastantes de esas y dije No pues ya saca eso, saca, además Chicas mi mamá si se las sacaba rapidísimo Se acaban las mascaras Yo no sé como le hace pero ella se las sacaba rapidísimo Y ahorita ya no tiene entonces dije Ah bueno pues se las voy a regalar a ella Es mi familiar aparte, voy a sacarla De Indeleble, chicas si me gusta Si me gustó Si realmente es indeleble No te las baja Es a prueba de agua Porque de verdad que a chorro sudas Y no te manchan No se caen No se bajan Muy muy buenas chicas Pero no sentía que me alargara Mis pestillas son muy cortas chicas Muy chiquititas Y que las tenga yo cortitas Pues no, no, no me gusta que se vean Para nada me gusta que se vean cortas Les digo a mi mamá no le importa que se vean O como se vean Simplemente se pone colorcito Y ya dice no Ah ya se lo voy a dar también Si se dan cuenta saqué muchas máscaras ¿No? Bueno Esto también chicas Este es un concealer No sirvió nada Esto es el disque Para hacer tu contorno Ni pinta nada O sea se ve blanco Nada ¿Quieres tú algún color cafecito Bronceadito Para que pues marque el contorno? Chicas no se ve nada Esto se ve blanco Cuando lo quise usar Nada se veía Y dije ay no basura Yo creía que este era corrector blanco Pensé que era para corrector Chicas es una esponja Es una esponjita mis niñas Y dije después Y si lo uso para no sé Difuminar esta zona aquí Pero dije no ya Ya mejor la tiro Dije yo así Si este es el que me compró mi novio chicas Pero pues es que el no sabe de cosméticos Mis niñas ni siquiera tiene marca O sea es una marca que no es conocida Jamás vuelvo a comprar Cosas que no conozco Siento que O sea como que en Arabella Como que ya digo bueno Sabes que es una marca Ya casi conocida Cada vez más creo conocida Y prefiero comprar en Arabella chicas Que en otros lugares Que no sepa yo que marca es ¿No? Bueno Eso digo yo Otra más cara chicas Si la de Sport Eh no es contra el agua Dice ahí que Esa prueba de agua Que te soporta el sudor Porque se supone que es Sport Pero no chicas A parte de que las Se van cayendo Se van bajando Mancha también bastante ¿No? Se va también para mi mamá Bueno Este no es cosmético Este es un producto Según Que es para el contorno De De ojos Así para que Tu Se elimine las bolsas Elimine Líneas de expresión No hizo nada Chicas Es más Si fuera pura agua Ni así me gustaría Porque dijera uno Bueno El rolón se siente rico Cuando pasa No no Es molesto de hecho Se va pero para la basura Este si se va a la basura Mis niñas Porque no sirve No hace nada No hizo nada Chicas Y me desespero Que nunca se acabó tan bien Bueno También Ya saqué Estos Estos Que no me sirvieron Para nada Yo los compré en el centro Solamente ¿Saben para qué sirve? Para atrapar un montón De pelos y pelusa Para eso si está buenísimo Pero para peinar Las cejas No tiene fuerza Igual se va para la basura Eso se va a la basura Chicas Ok Otro más Y bueno Voy a sacar Esta tinta De Rebeca Mendiola Esta la voy a tirar Mis niñas Porque O no sé si Es que no sé Que digan ustedes Yo estaba pensando Meterla en el En el sorteo Chicas Creo que este si se va al sorteo Porque es para las cejas O sea No lo utilicé En la boca No lo utilicé En los ojos Sino que fueron las cejas Y creo que ese si Bueno yo pensaba Meterlo al sorteo No sé que digan ustedes Es una tinta Que si dura bastante Pero no me gusta el aplicador Pero la tinta Si es muy muy buena Dura bastante A muchas si les gusta Pero a mi no Ya Este de Viña Roja Chicas Ya igual Se empezó a regar Es una tinta Que si me gustó Si me gustó Bastante Pero yo no soy de tintas Yo no soy de tintas Entonces para que tengo Ahí estorbando las cosas Ya A la basura Se va Otra máscara Chicas La Big Lash Pues si Es una máscara Que es buena Que si Cuando les hice la reseña Yo les dije No pues si chicas Si da colorcito Si las este Curve un poquito Pero no No Hay mejores Hay mejores Que esta Como que también Después las compacta Mucho Tiene tanta carga Que las empieza a pegar Y no No También se va para mi mamá Y por último El de Perla Negra Si me gusta También Es una buena Máscara No es de las mejores Pero si me gustó Pero el El cepillo Está muy gordo Y entonces como yo tengo Las pestañas Tan chiquititas Pues más toca mi ojo Mi párpado Que mis pestañas Entonces por eso se va Y también se va Para mi mamá Bueno mis niñas Espero que les haya gustado Este videito Como siempre si es así No olviden dejarme su like Suscríbanse a mi canal Compartan mis videos Y no dejen de ver Mis comerciales Bye